8 Famosos que Podrían Estar Vivos Número 8. La Princesa Diana Muchos aseguran que su muerte fue una estrategia de la corona británica para ganar la simpatía del pueblo inglés y permitir que Diana se alejara del ojo público sin problema, pues estaba esperando un hijo de Dory Al-Fayed, su pareja de aquel entonces. Incluso hay quienes aseguran que Diana estuvo presente en la boda de Guillermo y Catalina de Cambridge. Número 7. Elvis Presley Una muerte sencillamente rodeada de mucho misterio. Quienes asistieron a su funeral aseguran que el cadáver del cantante sudaba y curiosamente, después de su muerte, aumentaron las ventas de sus discos. Cabe destacar que fuertes rumores aseguran que lo han visto en varias partes del mundo y que fingió su muerte para alejarse de los escenarios y llevar una vida tranquila. Número 6. Walt Disney Se cree que Walt no murió por cáncer de pulmón, sino que su muerte fue fingida para poder ser congelado y esperar a que surgieran nuevos tratamientos que le pudieran salvar la vida. ¿Verdad o mentira? Número 5. Steve Jobs Se cree que el genio de la tecnología fingió su muerte para poder dejar las riendas de Apple a alguien más, librarse de la presión del mundo entero por nuevos productos y por fin poder dedicarle tiempo a su familia. Por otra parte, existen diversos testimonios que afirman haberlo visto en Río de Janeiro. Número 4. Michael Jackson Muchos dicen que su muerte fue una estrategia para aumentar las ventas de sus discos y escapar de varias deudas que había contraído al buscar llevar una vida tranquila. Pero no solo eso, algunos afirman que lo han visto caminando en las calles de Los Ángeles y otras partes del mundo. Número 3. Jenny Rivera Indiscutiblemente, todos recordamos aquel escalofriante accidente aéreo en el que la famosa diva de la banda perdió la vida. Sin embargo, algunos de sus seguidores dicen que Jenny fingió su muerte para poder romper nexos con los narcotraficantes que la obligaban a ofrecer espectáculos para ellos, pues de esta manera tanto ella como su familia podrían llevar una vida tranquila y segura. Número 2. Juan Gabriel Personas aparentemente cercanas al cantautor mexicano afirman que el intérprete de Amor Eterno fingió su muerte para retirarse de los escenarios por la puerta grande. Además que hizo un acuerdo con el gobierno mexicano para crear una pantalla de humo ante la entrega del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Con esto le perdonarían sus deudas con Hacienda. ¿Qué tal? Número 1. Paul Walker Es difícil de creer, pero varios de sus seguidores dicen que lo han visto caminando por las calles de Hollywood, y que el aparente suceso de su muerte solo fue para que la saga de Rápido y Furioso generara más ganancias, además de que esto le permitiría llevar una vida tranquila lejos de los reflectores y escándalos.